2 3 5 6 7 8 9 10 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 17 18 20 21 21 Vámonos por la izquierda, Lobo. Correcto, por aquí. Por aquí vamos a entrar, quizás, nena. Viene Mario. No, no mira tampoco. Es mentira. Bueno, me voy a llevar el carro para hacer scouting ahí, Lobo. Quédate aquí. Ahorita tiene que venir aquí. No, ahorita, esperen, esperen ahí. Me caí ya. Dos van ahí nada más, se regresaron los demás. Para hacer scouting. Cuatro bien. Cuatro bien. Ahí en el este. Cuánto veces cae? Cuatro bien. Cuatro bien. Muy bien. Muy bien. Un Dacia va por donde va por usted. Sí, ya lo escuché. Yo diría que tuvieramos que ir ya a la casa. En la zona, men. Ahí están en la casa. En el 85, ahí están ellos. Sí, pero en la casona ya de un solo a pelear. Porque aquí ya no hay de otra, men. Vámonos, súbanse. O peleamos cubriéndonos. Súbanse rápido. Vámonos, vámonos. De arriba, men. Como morimos explotados o como sea, vamos a morir ya. Ay, la cabeza. ¿Por qué? Por aquí anda un Dacia. Por aquí podemos esperar o vamos a pelearlo. Vamos a pelear ya. No, están en combate. Dejate. Eh, muchas maras. Me ha puesto la mosaquilla. Sepárense. Sí. Dos a la casita y dos en el carro. Uy, uy. Detrás de nosotros vienen. Detrás de nosotros vienen. Adelante. En el 35. En el 35 están. Adelante de bojeo. Atrás de nosotros vienen. En el 35. Ah, con la mierda. Con la mierda. Puta, maje. Tabardot. Puta. Ahí se van a tener, man. Aquí están. Cuarenta. En la basura. Vean, todos están en la colina. Quien se fue a poner a la parmilla, men. ¿Y aquí ya pasaron, men? Sí. No, no, no. Aquí vienen a la casita. Hacia mí viene uno. ¿Cómo que? Casi que están allá. Ven en el... Uy. Ya me bajaron. Me bajó un sniper. Me bajó un sniper. Ah, una granada. Me bajaron. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí vienen por mí. ¿Qué pasa? Es que sigue más para arriba. Güey. No. ¿Dónde? Estábamos. ¿Quiste una rafa? Sí, sí. Estábamos en sandwich ahí. No teníamos ni mira. No teníamos ni idea. No. ¿Dónde hubieras pasado? Si hubiera sido el que hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo fue tu experiencia en este match? ¡Bad! Vamos a seguir aquí o vamos a ir a Modern Warfare. Nos vemos mucho. Creo que podemos ir a todo en Modern Warfare. Cagaron. Que tadi nos empezaron a ir. Jajaja. Jajaja. Iiii. Que veras. Jajaja. Jajaja. Aquí en Dobro creo que no cae nadie en el. Creo. Pero. No me creo. Pero déjalo aquí. Déjalo aquí. el otro día me eche un kill vieja a 140 y algo de metro lobo bueno chepo aparenta no es nada vos has echado de 41 o galeno la jaja que asio cas Weiter está bien ahora tienes trager echt estamos por las piedras he lo matado Amo del Warfare dijeron Fue la gran puta, me midieron la cabeza No me fijé donde esta esa imagen ¿Quién te midió la cabeza? No me fijé Estos cerdos No me jodos Yo tampoco, mejor no voy a decir nada Yo tampoco Vamos al Warfare Tal vez nos invitan nuestros amigos Ya estuvo Ya terminamos Le andamos a chile nivel 3 ¿No esto, galera? Sobralo, se queda 2 Güey putas, ya son las 2 y medio 1 le voy a dar contito y me voy a la mierda Ya me contito No me vio, no te he quitado un tiempo Hombre chope, no te puedo quedar bien No te puedo estar Hey, mañana es otro día bien chico No te mata eso chope Que mierda que no te quites el sueño viejito No te doy cuenta, tu viejito No te doy cuenta, invita el video que basura son que más que todo que más que todo bien o cerote vos también y yo dejo de joder tena por aquí bueno la banda voy a comer a braga lo que es pelé va pero no es que la cantidad de yo No, 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 no. No, 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 no. Valid question, Dennis. Valid question. ¿Están todos? ¿O qué falta? No, 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 no. Sí, todavía hay doble, todavía hay doble XP. ¿Quién? ¡Pámenlo! es que falta pues creo que es el nubo que falta quien esta yendo a la ocasión de sailor mode en cumbia que nivel sos chulo? Dito, hay 29 se voy ganando por 1, 130 estoy, acabo de subir Dito, que paso? que te pareció la próxima toma? la única interesante que asesino dejo a gosito y a trueno y eso que fue con tongo? fue con tongo eso ahi se lo dieron la de wood crees que se la dieron? si, juegue ya estoy listo juegue yo senti que no por mucho pero estuvo mejor era replica la primera era replica si era replica pero quien falta pues? pero el tongo lobo me llegaste a este geo todo este tiempo faltó no es una mierda este geo falto de la mente este geo falto de la mente fiat te falto de la mente en vez de regañalo chulo es un dundo jajajajaja puta ya rato estoy diciendo quien puta falta lo que vieron ahhh va yo lo enojaste yo lo enojaste yo lo enojaste vaya ahhh y es tu chero y es tu chero ey eeey hey por qué te picas pues porque te picas pues ja 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 ¿y por qué una jata? pues si Mowgli el streamer Un... Weapon, John? Mater... 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 Mira que da un tag... ¿Como se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así... Sigue, sigue, sigue... Jajaja Si le va a hacer un delinito Jajaja Jajaja Oh, man Jajaja 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 Pregnant turkey Them girls are stupid Stupid as fuck Girls are stupid I'm in the boat 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 Uh... It's in the boat I'm in the boat I need to kill 50 With rifle of assault Without attachment Puta Nooo They're in the boat They're in the boat But... I'm in the boat Pese que lo hubiera dejado de ver el misil Pero... Pero... Pero aquí está donde estoy yo Uy, me dieron plomo debajo del puente Solo uno, pude matarme Solo uno, digale Aquí está donde estoy yo Ya lo vi, ya lo vi Lleva un gili, lleva un gilili un minutito a donde va? me dieron plomo debajo del puente a por ese lado van a salir uy me dieron plomo atras del puente estan ya alrededor de una casa si los quere ir a buscar aqui arriba van al castillo vamos puta quien esta en el puente loco hue puta estan a la izquierda cojute huele si no matan ni nada ustedes loco this ain't working this is not working huele la gran puta aqui vienen nena apartate 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 no 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 donde esta el amigo donde esta el amigo de esta todos en el puente muertos no les ponen ponganle huevos no le ponen huevos no le ponen huevos uu la om anda la om puta 4 agrupos puta mas emirable 16 si andamos y es que no le puede el amor loco la om la om la queremos o la agarró yo perri no agarró la voz bueno ya rugió muchachos chulo bájalo estoy pegando al cero otra no se muere puta pendejo a la puta venian a la casa yo creo creo que nos habian visto por eso vinieron aqui tenian balas de loco que andan ay mierda que gente esta ya atras de nosotros tenian balas de que? joder de nueva ya las agarró anda esta ya 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 estan aqui por la bueno ya van a empezar a aparecer por se quizas puta iiii que paja men una mente a la cama y no ha matado nada men este geon ha matado nada lugo tomas ha venido hellebao un uav buena nena supimos ser ahí personal buena ya me mató esta basura ya se vean flash hider de basura quere un extendemag de sniper nena no la carne agarró si personal solo para vos cojute cerote que hue esta que hue quita que hue que hue tengo escudo aqui esta va va ahí con tu escudo mira pasmado ha ah la puta men ese man vamos a pátano un carro estame en la casita hay dos en la casita son en mateo dámole tahrrén Ey, bajense esa mierda. No ando para bajar. ¿Por donde esperai? Mirar. Mira donde viene esa mierda. Uh, ¿queréis ir por esa mierda? Dale, dale. Ok. Vamos a ver. Que pigiada nos están zampando. No, no, no. No, no. No, no. Están jugando con un tanquecito aquí, loco. Que me quiere matar. Tira, 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 tira uno. Dos, atrás de vos está uno. Uy, fue la gran... Arriba viene. Esperemos que está arriba. Vuela, gran puta. Vuela. 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 Otro lobo. Tira humo, tira humo. Esta onda es de familia, por lo visto. No. Vuelen. 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 Es atacadán. No lo veo. Ya no tengo uno, mamá. Pero ni siquiera a ti porque es nivel. Que ni mil. AWM, nena. AWM. AWM, p****. Agarre las balas. Agarre las balas. Ya las agarre. Aquí hay otro Guile. Ok. Ok, ok, ok. Somos Team Gile, hija de puta Nena, donde quieres ir, pendejo Nena, balas de 9 Aquí hay Toma la foto, pendejo ¿Dónde nos vamos, hijo de puta? ¿A esas casas que están allá, Nena? Vamos a ver, pero no nos dispararon No llegaron a ver más de mercados Oye, esta foto la están tomando Ah, he won a king Lo único que con los giles quizás es mejor Nos quedamos en ese barn, Nena Acampando De la que tienen las garichas Ay, cómo no nos pierden Sabe para arriba nunca aguacate aquí la clitz y en la cajita en el río seco ya está ya más basura uy ¡Piii! ¡Claro no me matas con la mierda! ¡Para protegerme ahí! ¡No hombre! ¡No hombre! ¡Si quieren ayuden! ¿Van a hacer el paro o voy con el escudo? ¿Lo ves? ¡No! ¿Disparean una gas can? ¡Piii! ¡Ya están aquí! En el gran... ¡Ya lo maté yo, Tito! ¡Uhh! ¡Pero mal enfrente! ¡En el norte! ¡Nena! ¡Pues no vamos a jugar con el escudo! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¿Te crees para otra casa? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mierda! ¡Floria! ¡Porque atrás no traemos nada! ¡Según! ¡Juega de la gran puta! ¡Me tienen medido! ¡Uy! ¡Te maté a dos ahí por la desagrada! ¡Ten cuidado que van a aparecer de nuevo! ¡Otra vez me mataron, man! ¡Por ahí se oí! ¡Ah! ¡Del otro lado! ¡F***! ¡Eddy! ¡Le damos aquí el mapa pues! ¡Dos por el río seco! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Y dos por el otro lado! ¡Por todos lados! ¡Por todos lados! ¡No puedo! ¡Sí! ¡No, no! ¡Para descender! ¡Para descender! ¡Por la caja! ¡Por el río seco con el lobo! ¡Lobo y yo las vamos! ¡Estoy en el río seco! ¡Ahí hay uno! ¡Adiós! 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 ¡Mierda! ¡Me mataron! ¡F***! ¡Están por todos lados en B! ¡Cuidado por ahí! ¡Tengo que matar uno por lo menos! ¡Oh ya lo veo nena! ¡Oh ya lo veo nena! ¡125! ¡P***! ¡P***! ¡No hombre! ¡Jue la maicena! ¡Una Chanti! ¡Losuras están bien posicionadas! ¡Loco! ¿A dónde perren? ¡Mierda! ¡Por aquí por el lado de la iglesia! ¡Arma mierda! ¡Mata uno! ¡Me mata el otro! ¡P***! ¡Hay como tres en línea ahí! ¡Ahí hay varios ahí! ¡Ahí hay varios ahí! ¡Tenemos alguien izquierdo! ¡El que está! ¿Cómo? ¡Hay uno que está por justo por los misiles! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ella no está apuntando! ¡Ah! ¡Qué culero! ¡Mierda! ¡Hay dos ahí! ¡Mierda! 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 ¡F***! ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡P***! ¡Han tirado uno! ¡No! ¡Mierda! 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 Que no por aquí si hay un vergazo ni uno aquí cerca No fuiste vos ¡Van paradas! O sea, si yo tiré... Lo maté. Es que están ahí donde... ¡Uh, tómala! ¿Dónde está? ¡Mierda! Le pegué en la calle todo. Ya murió, pero... Le está apuntando a algo, no sé quién. Tenemos mal a la izquierda, acordate. Ahí donde... Ahí donde marco. Ahí había uno. Me luché con el RPG. Me luché con el RPG. El 95 viene corriendo uno. ¿Te querés amparar a esa casa, Neno? Todavía está allá, por las cajas. Está bien. Bueno, yo estoy bien aquí. Yo tengo visión. ¡Uh, te paraban! Oh, ya vi uno, ya vi uno. Por ahorita. Buena, pendejo. Ya le pegué, Nena. Ahorita va a morir. Buena, puta ya. Tengo uno aquí en el 95, en el 100, Nena. ¿Dónde está...? ¿Dónde está el...? Ya viene, ven. Corre, 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 corre ahorita. Ay, ahí está la salida a la derecha, Gio. Al nomás salir ahí en la clara. Se van a enfrentar ellos dos ahorita. Ahí está. Disparales, Nena, disparales. Disparales. Ahí arriba tenemos al último. Ah, no. Viene uno a la izquierda. A la casa. Uno a la casa ahí. ¿Dónde estoy yo? Sí. Aquí está, Nena, aquí está, vení. Puta. Me estoy curando. Me estoy curando, me estoy curando. Atrás de mí está... Atrás de mí está uno, Nena. Tengo uno ahí arriba. Ahí déjalo, ahí déjalo. Es preocupante el que está más cerca. Ahí está para ayudar. Iba a tirar a mi hija. ¿Capture B? ¿Dónde está? Tal vez ayuda, tal vez me ayuda. Tal vez me ayuda. ¿Uno está aquí arriba de la casa? ¿De cuál? ¿De esta? ¿Dónde estoy yo? Me bajaron en B. Me bajaron en B. ¿Lo maté? Estoy tirando un vergo. Estoy limpiando. Estaba a matar ahí, loco. Ya va bajando uno. ¡Ah! Me mataron en B. Uy, ya lo vi. Ya nos vienen. Tenemos dos al otro lado. Toma. Me mataron en B. ¡Mierda! Están ahí en A al salir en A. ¡Fuck! Uy. ¡Fuck! 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 ¿Qué no estoy yo? ¿Está nena? Me mataron en B. Sí, arriba de nosotros están. ¡Nena! ¡Nena! ¿Quién le estoy yo es? ¿Quién le estoy yo, pendejo? Atrás de nosotros, anda allá. ¿Quién le estoy yo? ¡Nooo! En el B. Me mataron en B. ¿Qué ando? Sí, está vaciando. Sí, está vaciando. Sí, está vaciando. Es mirada, eh. Y el otro está allá arriba. Y el otro está allá arriba. Y el otro está más allá arriba. Chepe, ahí está. El salido a la izquierda está uno, maje. Ya lo mató el Chepe, creo. ¡Fuck! No pude, man. ¡Nooo! ¡Fuck! 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 Fuera, Tito. Dale la vuelta así. Hay uno a la izquierda. ahorita tiene que salir. El detrás de la piedra está ahí. Cu克 ese. No, ni donde lo pegaste No, tú también Cuando no era estaba tirando Sí, maje Vamos a ver Y deje ver, wey molotov Tienen granadas en bravo, tienen granadas Aquí están chulos, el otro lado chulos Lástima que no logré No logré matar a A ese cero Le disparaste Mierda